¡Muy buenas amigos y amigas de Tejedron! Un día más os traigo información, trucos y consejos acerca del mundo de los drones. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta de manera irremediable a todas nuestras aeronaves y que tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a volar. Nos referimos a las tormentas geomagnéticas. A grandes rasgos, una tormenta geomagnética es una perturbación de la magnetosfera de la Tierra, producida por una tormenta o llamarada solar. Esta perturbación afecta temporalmente a los satélites que tenemos en el espacio y lo cual se va a ver traducido en un mal funcionamiento del instrumental de nuestra aeronave y también en la brújula. Si estamos volando durante una tormenta geomagnética, podemos llegar a perder el control de nuestro drone, pudiendo incluso precipitarse al suelo, cosa que creo que a ninguno nos hace gracia. Por eso, es importante comprobar el estado atmosférico. Existen diferentes webs donde, a través de unas gráficas, podrás conocer su estado en todo momento. Recordad, verde es un día perfecto para volar, amarillo, cuidado, y rojo, peligro. No obstante, si os habéis perjudicado por los efectos de la tormenta geomagnética, lo mejor es pasar a modo manual para poder realizar un aterrizaje controlado y evitar así el mal funcionamiento de nuestra aeronave. Bueno, y como siempre espero que la información os haya sido útil. Así que ya sabéis, darle like, suscribir, compartir y ¡Buen vuelo!